Quise escribir En el aire Quise escribir En el agua Tu nombre No más Tu nombre Pero aire y agua Gritaron Te ha de doler Hasta el alma Que pase El tiempo Y lo borre Con las estrellas Del cielo Forme una gran Rosa de oro Ya terminó Con mi vida La ingrata No me ha dejado Para llorar Mi tristeza Ni un poquitito De llanto Que poco va O en el mundo Desde que no estás Conmigo Mi vida Vivita linda No hay sol No hay sol Ni luna Que alumbre La oscuridad De la noche Que tú Dejaste En mi vida Con las estrellas Del cielo Que no hay sol Forme una gran Rosa de oro Ya terminó Con mi vida La ingrata No me ha dejado Para llorar Mi tristeza Ni un poquitito De llanto No hay sol No hay sol No hay sol Ni un poquitito No hay sol